Ella estaba bailando Parecía que todo iba de mi lado Yo no iba a creer Y me distraje un momento ¿Y qué pasó? Ya nunca más la volví a ver Y la sigo esperando Yo la sigo esperando Que vuelva, que vuelva Para ir a un cóctel Y la sigo esperando Yo la sigo esperando Que vuelva, que vuelva Para ir a un motel Que vuelva, que vuelva Yo la sigo esperando Que vuelva, que vuelva Y me dijeron que la vieron Sareando con un caballero Mi corazón ya me lastima Con mi vida ya no puedo más Y la sigo esperando Que vuelva, que vuelva Para ir a un coctel Y la sigo esperando Que vuelva, que vuelva Para ir a un motel Y la sigo esperando Que vuelva, que vuelva Para ir a un coctel Y la sigo esperando Que vuelva, que vuelva Para ir a un coctel Y la sigo esperando Ay, yo la sigo esperando Y la sigo esperando Ay, para ir a un coctel Y la sigo esperando Ay, yo la sigo esperando Que vuelva, que vuelva Y la sigo esperando Ay, para ir a un coctel Y la sigo esperando Oh, se me fue Oh, esa mujer Se me fue Oh, esa mujer